amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran espero que estén bien por la gracia de nuestro amado dios amados hermanos para esta noche les traigo la palabra de dios en el libro de primera de timoteo capítulo 6 versículos 7 y 8 vamos a ver qué es lo que dios nos quiere hablar en esta noche que nos dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto amén amados hermanos vamos a orar para que sea dios hablando en esta noche gracias amado dios señor por esta bendita palabra te pedimos amado padre que seas tú tomando control absolutamente de todo por favor ayúdanos por favor sé tu amado padre ministrándonos con tu palabra sé tu señor corrigiéndonos con tu palabra amado dios derrama un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra señor de todo lo que tú nos vas a enseñar en esta noche y que todo lo que tú nos vas a hablar y nos vas a enseñar señor se quede guardado y atesorado en nuestros corazones por favor ayúdanos porque solamente tú conoces cómo estamos delante tuyo solamente tú sabes amado dios cómo está nuestra vida espiritual por favor ayúdanos padre gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bueno amados hermanos qué es lo que dios quiere hablarnos en esta noche en primer lugar dios lo que nos quiere hacer entender es que la felicidad del ser humano no viene por la riqueza que puede tener aquí en este mundo la felicidad del ser humano no viene por tener cosas materiales no hermanos la felicidad de nosotros de cada uno de nosotros es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida es saber que nosotros algún día vamos a estar en el reino de dios eso debe ser nuestra felicidad nuestra felicidad debe ser de que dios puso su mirada sus ojos en nosotros y nos sacó del muladar nos sacó de las tinieblas donde estábamos y nos trajo a luz eso debe ser nuestra felicidad nosotros no debemos estar inquietos preocupados afanados por el dinero nosotros no no puede ser nuestra fuente de felicidad de estar contentos o de estar alegre teniendo dinero eso debe ser felicidad no hermanos eso no debe ser motivo por la cual uno debe ser feliz uno tiene que ser feliz por saber que su nombre está escrito en el libro de la vida y que en algún día basar en el reino de dios eso debe ser el motivo por la cual uno debe estar contento alegre y feliz porque al final y al cabo amados hermanos como el texto que acabamos de lecturar todo lo que puedas tener aquí todo lo que llegues a conseguir aquí al fin y al cabo nada te llevarás todo se quedará aquí en esa tierra podrás llevarte algo así sea algo pequeño no no te podrás llevar nada por eso su palabra de dios que nos dice de qué te vale haberte ganado el mundo tener tantas riquezas joyas dinero todos los bienes materiales que siempre soñaste lo obtuviste pero a cambio de qué de qué te vale haber ganado el mundo si pierdes tu alma de qué te vale al final todas esas cosas se quedarán aquí en este mundo por eso su palabra de dios nos dice no hagas tesoro aquí en la tierra sino haz tesoro en el cielo verdad eso lo que nos dice su palabra de dios en este caso amados hermanos nosotros como dice su palabra primero tenemos que buscar el reino de los cielos y el resto solo solo por sí solo vendrá por añadidura porque su palabra dice que dios conoce nuestras necesidades aún incluso antes que nosotros le pidiéramos y hay que creerlo hay que creerlo amados hermanos así que yo no sé cuál sea tu situación económica hoy en la actualidad pero dios te dice en el versículo 8 así que teniendo sustento y abrigo estemos contento con esto así que tranquilo tranquilo el dinero no tiene que ser la fuente de tu felicidad dios es la fuente de tu felicidad dios es nuestra esperanza nuestro pronto auxilio nuestro socorro nuestro lugar seguro nuestro ayudador él él es nuestra fuente de esperanza nuestra fuente de felicidad nuestra fuente para estar alegres y contento no el dinero no los bienes materiales no la riqueza no los lujos no las joyas sino dios hermano tranquilo tranquila dios sabe lo que te hace falta solamente tú sigue buscándolo cada día más anhela cada día más de su presencia busca cada vez más de él y verás como dios cumplirá los deseos de tu corazón porque la palabra de dios dice no te he dicho que si crees verás la gloria de dios para el que cree todo lo es posible amén así que hermano dios te bendiga y dios te guarde por favor no olvides orar no te olvides conversar con tu padre antes de dormir habla con él dile lo mucho que lo amas agradecele por todo lo que te ha pasado el día de hoy y pídele perdón si tienes que hacerlo amén que tengas un bonito descansar y una bonita noche bendiciones amén